Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 para tirar todas las conclusiones y procura a gente procurar saber que yo soy amigo de todos los figos pero hay horas que yo voy me recuar, que yo voy a ficar solo en la mía, porque yo soy de Oxum también, ¿no? pero hay horas que yo voy a parar y voy a ficar en la mía y entrego en las manos de Orixá y cuando yo entrego en las manos de Orixá, Orixá nunca dice por mí, yo soy muy feliz y ontem me emocioné mucho con nuestra última ritualística para mi mamá Yansán porque yo nací y fui criado en los vientres de Yansán Yansán fue quien me tornó mayor en Canoblé, Yansán fue quien me inició Yansán fue quien me tornó padre, entonces yo no tenía como hacer la ritualística de mi mamá Yansán y yo no me emocionaba, fue muy emocionante, muy emocionante y más emocionante aún es saber como que Yansán me ama, es saber como que Yansán es por mí es saber que no adianta cualquier cosa Yansán llega y dice que yo soy conmigo siempre fue correcto y es lo que quiero ser correcto, con ser humano yo puedo fallar, pero con Orixá jamás y yo voy a cantar un zoyer ahora para vosotros que yo estoy le dando a su mayoridad y si no jeve aquí, es consagrando a su mayoridad y aquí en casa no tengo que cantar un zoyer para el jeve y aquí está oficialmente, vosotros estamos hablando, es bueno, es bueno? y aquí está pretendiendo ficar baby ya bueno, es bueno, que yo anyhow